Puede ser que vaya a doler si no mantengo la calma Puede ser que me quiera abrir contigo Puede ser que quiera caer desde el último piso Puede ser que quiera cambiar contigo No, 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 no vas a querer lo que hay No, 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 estés despierta No te va a gustar la oscuridad de mi habitación Si no estoy yo, vas a terminar confiando todo en mí Puede ser que quiera saber de todo lo que piensas Puede ser que quiera vivir contigo Puede ser que termine bien y me salgan las cuentas Puede ser que quiera morir contigo No, 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 no vas a querer lo que hay No, 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 estés despierta No, 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 no vas a querer lo que hay No, 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 estés despierta No te voy a buscar la oscuridad de mi habitación Si no estoy yo, vas a terminar copiando todo de mí Gracias por ver el video